Desde la Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, ya por tercer año consecutivo estamos lanzando este proyecto muy convocante, que es la participación en los medios de comunicación de todos los jóvenes estudiantes de colegios secundarios de la ciudad, todo esto englobado en el proyecto que se llama Aire Joven. La idea es continuar con esta propuesta que el año pasado convocó a más de 1.200 jóvenes de 38 colegios secundarios de la ciudad, e inclusive participar en localidades vecinas, alumnos, en este espacio que ya, como bien decía, tercer año, donde a los jóvenes se les permite hacer un programa de radio, una hora, concursan, pero por sobre todas las cuestiones ellos expresan libre, crítica y responsablemente en los medios de comunicación. Bien, y este año la apuesta, tengo entendido, va a ser mayor, van a estar sobre más secundarios. Sí, este año solamente, más allá de eso, que vamos a estar sobre más secundarios, lo que vamos a estar haciendo es personalizadamente dictar el taller de radio, porque a los jóvenes estos los capacitamos para poder hacer un programa de radio en técnicas básicas que tienen que ver con la radiofonía, vamos a estar recorriendo todos los secundarios de la ciudad con el taller, o sea, los colegios interesados van a poder tener este taller comunicándose con nosotros a la Dirección Municipal de Juventud y vamos nosotros hasta el colegio, nosotros tener contacto directo con el joven interesado y poder capacitarlos para que ellos tengan su hora radial, su espacio radial en vivo por FM Capital 88.5, de la mejor manera, trabajando obviamente conceptos que previamente vamos a desarrollar en el taller. ¿Es el tercer año? ¿Qué es lo que les ha dejado los dos años anteriores? La verdad que lo que nos dejó fue una experiencia gratificante, exitosa y por sobre todo la verdad que nos has puesto de manifiesto el éxito que esto, que el municipio capitalino, que el intendente Horacio Quiroga haya tenido esta posibilidad clara de decir, los jóvenes tienen que expresarse, tenemos que escuchar a los jóvenes y la verdad que la adrenalina que tienen los jóvenes, la motivación que ha despertado de los jóvenes poder contar historias. Este año vamos a trabajar específicamente la historia de la ciudad. Pueden hablar de cualquier temática en radio, para eso los capacitamos, pero también este año hemos elegido como temática la historia de la ciudad de Neuquén. O sea, los jóvenes van a trabajar articuladamente con profesores de historia para que estos los puedan orientar, los puedan guiar para desarrollar, no sé, los hitos históricos de la ciudad, los monumentos, la historia del nombre de las calles, que en definitiva el objetivo es generar un poco de identidad de todos los jóvenes en el sentido de pertenencia a la población de Neuquén. Y lo que refiere a los tiempos de la convocatoria, ¿cómo va a ser todo esto? ¿Cómo vendría a ser? La convocatoria estamos todo el mes de julio convocando a todos los colegios, a todos los jóvenes interesados en tener su espacio radial, porque las emisiones radiales se van a llevar a cabo en el mes de agosto y septiembre en FM Capital. Por lo tanto, este mes es decisivo para acercar los talleres a los colegios secundarios, para que ellos puedan llegar ya para el mes de agosto con sus programas desarrollados, elaborados, con la asistencia a los profesores en el contenido, en este caso, como bien decía, a los profesores de historia.